¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ulises Villegas y en esta oportunidad vamos a hacer algunas lecciones de cómo debe moverse, exponerse un rocker, un guitarista de rock, de rock, algunos movimientos para, bueno, deleitar al público. Me va a acompañar esta gente de Stratocaster en esta oportunidad que, bueno, va a servir para el modelo. Bueno, primer paso, chicos, hombros arriba, atrás, piernas a las 9 de la noche, la surda a las 9, la derecha a las 12, y mano extendida hacia el pecho y bajamos con este movimiento. ¿Está? Y subimos, y bajamos, y subimos, y bajamos, y subimos. Guitarra a la derecha, después ustedes lo repiten en cámara lenta. Rodilla arriba, al mismo tiempo que tocamos el acorde. Rodilla arriba, rodilla abajo. Rodilla arriba, rodilla abajo. Ahí, ahí. Hombro arriba, hombro abajo. Acorde, rodilla. Bueno, estos son los primeros pasos para empezar a hacer un... ¡Bueno, Luis! Para empezar a hacer los movimientos de rock. No olviden, para la última clase vayan aflojando la pelvis. Nos vemos. Gracias, chicos.